Aquí estamos, 32º día. Aquí estamos, 32º. 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 Si es para niños, la policía también viene. Hay que avisarles con antelación, ya sabéis, ¿no? Que sí es para niños. Ahora ya lo ponen ayer, 15 cumples en Guecho, no sé qué. Sí. Debo llegar a mirar. Para mirar, sí. Gracias. 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 Casi la mitad. Gracias. Gracias. Ya. Ya hay menos contacto intergeneracional, aquí lo hay más, puede ser. Gracias. 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 Gracias.